Bueno, estamos acá en la legislatura porteña para conmemorar la inauguración de la muestra de exposición de mujeres palestinas de resistencia por detrás de los muros, además de conmemoración de lo que es el Día de los Museos, así que es un honor participar con esta obra y ayudar también a la causa y a la discusión de lo que es los ideales de la causa palestina.